Este miércoles por la madrugada detienen a Jorge Villegas Rogel, joven de 20 años que era intensamente buscado por la Brigada de Robos de la PDI, por lesiones leves, hurtos e infracciones de drogas. El detenido ya poseía 6 órdenes de prisión vigentes por parte del Tribunal de Justicia, las cuales no han sido cumplidas, ya que este permanecía profugo de la justicia hace un largo tiempo, donde fue cambiando de vivienda y de apariencia para no ser capturado. El comisario Luis García, jefe de la Brigada de Robos de la PDI, dijo... Bueno, en el día de hoy, en horas de la madrugada, a través de un trabajo de inteligencia e investigación policial, se logró la detención de una persona mayor de edad, Jorge Villegas Rogel, de quien mantiene antecedentes policiales por el delito de infracción ley de drogas, lesiones menos graves, hurtos, receptación. Esta persona además registra y mantiene 6 órdenes de detención vigente del Juzgado Garantía de Punta Arena por los delitos de hurto y receptación. Esta persona desde el año 2010 a la fecha se encontraba prófugo a la justicia y para eludir la acción al policial se ocultaba y que cambiaba de apariencia al sector alto de la ciudad de Punta Arena. El trabajo investigativo se basó en que esta persona aparece vinculado en dos hechos policiales. Uno es un robo frustrado en un local comercial y el robo a un inmueble en el sector alto de Punta Arena. Los antecedentes de la investigación están siendo evacuados al Ministerio Público para determinar las acciones a seguir. García, como jefe de la Brigada Ross, la Policía de Investigaciones finalizó señalando que el detenido queda a disposición de tribunales de justicia.